¿Qué tal? Muy buenos días, señores exportadores, empresarios, público en general. Mi nombre es Ayrin Ayón Aliaga y voy a presentarles el Plan de Desarrollo de Mercado de Brasil. Bueno, primeramente, antes de iniciar con la exposición, quería dar algunas distinciones en qué se diferencia el Plan de Desarrollo de Mercado con una guía de mercado o un estudio de mercado. Bueno, son tres, básicamente. El primero es la complejidad para desarrollar este Plan de Desarrollo de Mercado. El alto nivel de investigación para su elaboración. El segundo es que está ligado al PENS, es decir, que nace del PENS 2025. Y en tercera distinción, sería lo que es referente al esfuerzo interinstitucional que se tuvo para desarrollarlo, ya que se contó con el apoyo no solamente de la Dirección de Desarrollo de Mercados Internacionales, sino también con la OSEX Sao Paulo y con el apoyo de Promperu. Bueno, este es el contenido, como ustedes pueden visualizarlo, la información general y estadísticas, requerimientos, acuerdos comerciales y cultura de negocio, la logística, el análisis comercial, las oportunidades comerciales, los productos priorizados para el mercado brasileño y el Plan de Acción del mismo país. Bueno, iniciemos con la información general y las estadísticas. Brasil es un país que tiene una gran masa poblacional, son más de 206 millones de habitantes. Si lo comparamos con México, que tiene 121 millones, pues es mucho mayor, casi prácticamente duplica a la población mexicana. Y bueno, es inferior a la población estadounidense, que es de 300 millones aproximadamente. Bueno, su moneda es el real brasileño y tenemos que su PBI por paridad de poder adquisitivo es de 3.141 miles de millones de dólares. Este también es superior al de México, inferior al de Estados Unidos y también al de Chile y al de Perú y al de otros países de Sudamérica. Bueno, el PI per cápita, si dividimos el PBI por paridad de poder adquisitivo entre el número de habitantes, tenemos que son 15.241 dólares. Este también es, este sí es inferior al de México, que es el de 20.000 dólares aproximadamente, pero igual sigue siendo superior al de Perú, el de Perú creo que está en 12.000 dólares, si más no recuerdo. Y bueno, tenemos aquí en la parte inferior el comercio exterior entre Perú y Brasil. Este intercambio, como ustedes pueden ver, ha empezado a decrecer a partir del 2014, pero esto es en cuanto al flujo comercial total, pero tenemos que las exportaciones no tradicionales hasta el 2014 tenían como una tendencia creciente. Sin embargo, en el 2015 y 2016, como ustedes ya saben, por la coyuntura actual en el cual se encuentra Brasil, tanto al nivel socioeconómico como político, pues ha decaído. Pero igual nos sigue siendo un país muy atractivo, con grandes oportunidades para el empresario nacional. Al lado podemos ver los principales países proveedores de Brasil al año 2016. El primero, pues es Estados Unidos, con una participación de 17,5%. Se le sigue China, Alemania, Argentina y Corea del Sur. Y bueno, y Perú tiene una participación, digamos, medianamente significativa de 1%, ante un país tan grande como es Brasil, y que demanda, y cuya población, gran parte de ella, pues pertenecen a la clase media y alta, ¿no? Más de la mitad de su población se encuentra dentro de estos estratos socioeconómicos. Y bueno, acá tenemos lo que es las exportaciones de Perú, tenemos los tres principales sectores. Si ustedes pueden ver, este comportamiento es diferente al cual se puede visualizar, o podemos ver con las exportaciones que se destinan al mercado europeo, o al mercado norteamericano, o al asiático, ¿no? Donde siempre prima el agropecuario. Pero en este caso, pues podemos ver que la minería no metálica es la que tiene el mayor porcentaje, con un 23%. Continúa el químico con 22% y el agropecuario con 18%. En cuanto a la minería no metálica, pues destaca fosfato de calcio natural, en químico el carmina y cochinilla, y en el agropecuario, pues hay varios productos, ¿no? Está el orégano, las conservas de aceitunas, aceitunas en salmuera, están pues el ajos, entre otros productos. También debemos de saber que Brasil tiene acuerdos en vigencia comerciales, muchos de ellos pues son de la ECA de los 90, como los en el marco de la Ladi, ¿no? Que están en el Mercosur, México, Mercosur e Israel, actualmente tiene 15, ¿no? Como ustedes pueden apreciar. Pero mayormente, como les digo, son acuerdos que están en el marco de la Ladi, y muy pocos son acuerdos bilaterales. Esto quiere decir que su nivel de apertura comercial es inferior a la que nosotros podemos tener o podemos haber negociado con un TLC. En este caso podemos ver también, hay negociaciones, hay… En este sentido y bajo este contexto, podemos decir que Brasil ha iniciado a aperturarse más y ha empezado a negociar y ya ha suscrito nuevos acuerdos, uno de ellos con el Perú. Como ustedes pueden apreciar, el Acuerdo de Profundización Económico-Comercial Brasil-Perú. También está el Brasil-Palestina y Brasil-Egipto. Estos ya están firmados, pero aún no han sido ratificados, por lo tanto no entran en vigencia, ¿no? Estamos a la espera y pues esto va a traer grandes beneficios al exportador nacional. Y tenemos, como les dije, en negociación al Mercosur-Unión Europea, el Acuerdo de Comercio Preferencial entre Mercosur y la India también. En la parte inferior también podemos observar todo lo que es, algunos tres bullets muy diferenciales, del cual se ha podido rescatar del Plan de Desarrollo del Mercado en cuanto a la cultura de negocios de los brasileños. El primero es que el empresario brasileño valora el factor humano en las relaciones de negocios. En consecuencia, el éxito comercial depende en gran medida de los contactos que tenga. Esto quiere decir que hay que tener un recomendado, hay que tener una persona, un representante de ese país para poder tener mayor éxito. Y la calidad de la relación que mantiene con ellos. Esto quiere decir que antes, durante y después de la negociación, tenemos que guardar o crear lazos comerciales con ellos. No se trata simplemente de un intercambio comercial o una compra de venta internacional más. Después podemos observar el empresario brasileño, no suele ser puntual, pero esto se debe a que es un país donde tienen una vida muy agitada, entonces hay agendas ya de por sí, quizás entre tiempos muy cortos, y eso hace que quizás sean impuntuales. Por eso son bastante flexibles estos horarios, pero siempre se recomienda llegar puntual y a la hora. El empresario brasileño también presta especial atención a la jerarquización durante las negociaciones. Esto quiere decir que mayormente siempre se negocia de gerente a gerente, de gerente comercial a gerente comercial, de gerente general a gerente general, y pues esto también de alguna u otra manera impacta en su toma de decisiones, no quiere decir que también es jerárquico, no es a nivel colectivo como suele hacer los asiáticos, por ejemplo. Y podemos ver también aquí a la mano derecha algunos de los requisitos o medidas arancelarias y no arancelarias a las cuales se aplica Brasil. Al ser una medida no arancelaria, a veces incluso puede ser mucho más, se convierte en una barrera mucho más difícil de sobrepasar que una arancelaria, las barreras no arancelarias como las licencias de importación, la declaración de importaciones, las regulaciones técnicas ambientales, comerciales también, las de derecho de propiedad intelectual, las medidas sanitarias y fitosanitarias para las agroexportaciones y el proceso de despacho de importaciones que también tiene, si más no recuerdo, cuatro canales, mientras que nosotros tenemos tres. Los tres que son el rojo, el amarillo y el verde, ellos tienen el gris, el rojo, el amarillo y el verde, o el naranja, perdón. Entonces, ahí también vemos el grado de complejidad para poder desarrollar y desaduanar un producto internacional, en este caso peruano. Si le queremos dar mayor especificidad. Bueno, acá podemos apreciar, no sé si algunos de ustedes están interesados en alguno de estos puntos que les gustaría revisar, que esta parte del plan de desarrollo de mercado tiene todo esto que estoy exponiendo. Ustedes pueden, por ejemplo, veamos lo que son medidas sanitarias y fitosanitarias, ¿qué les parece? Este es el plan de desarrollo de mercado de Brasil. Como ustedes pueden apreciar, dentro de las regulaciones de importaciones están las medidas sanitarias y fitosanitarias, y el organismo gubernamental encargado de velar por la reglamentación sanitaria en Brasil, es el ANVISA, algo similar, se podría decir, como el SENASA, ¿no? Y la madre vendría a ser el MAPA, que es el Ministerio de Abastecimiento Pecuaria de Brasil. Y acá es el MINAGRI, ¿no? Son entidades homólogas. También podemos ver, por ejemplo, que los requisitos sanitarios, según la clase de mercancía, por este motivo, dice que es recomendable verificar los requerimientos aplicables al producto de interés con anticipación. Se pueden revisar los requisitos según producto en los siguientes enlaces. Entonces, acá tiene una vasta información, con la cual depende de ustedes que puedan leer cuáles les conviene, depende de qué van a exportar o qué estudio de mercado van a desarrollar, ¿no? Podemos ver también el MAPA, por ejemplo, es el organismo responsable del control sanitario y fitosanitario, es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento en español. Esas son las siglas en español del MAPA. Y actúa a través de la Secretaría de Defensa Agropecuaria, ¿no? Por ejemplo, para poder desarrollar los protocolos sanitarios y fitosanitarios, hay un departamento que es el Departamento de Sanidad Vegetal, que se encarga e interactúa bastante con el SENASA para poder levantar algunas restricciones y poder desarrollar los protocolos fitosanitarios. Y bueno, ustedes pueden observar que en este año ya se permiten las exportaciones de arándanos y de granadías a Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es todo un acto interinstitucional y toda una coordinación entre dos instituciones hermanas, ¿no? Tenemos acá el sector agrícola y, mira, podemos apreciar, estos son hasta el año 2016 los 32 productos que ingresan a Brasil y de las cuales se ha tenido que realizar algún análisis de riesgo de plagas y un protocolo fitosanitario o sanitario para poder entrar al mercado. Porque quizás tengas arancel cero, pero si tienes o no puedes entrar porque tu producto tiene alguna plaga o es, no sé, tiene, por ejemplo, la mosca y la fruta, entre otras, entonces esto de alguna u otra forma te restringe y por más que tengas un arancel de 0% no vas a ingresar al mercado brasileño. Entonces, por ello es importante todos estos gestionamientos que hace el Senasa, por ejemplo, ¿no? Que también con ayuda de la OSEX Sao Paulo y con el especialista agrícola que se encuentra dentro del equipo de la OSEX, pues pueden realizar estas actividades, ¿no? Nombro algunas de ellas, el ajo, el ajonjolí, la beterraga, el café, el tomate, la uva, la zanahoria, el zapallo italiano, la quinoa, la papa, la palta, el orégano, ¿no? Todos ellos han tenido que pasar por un análisis de riesgo de plagas antes de poder comercializarse. Bueno, y acá tenemos el sector pesquero, ¿no? Aquí, pues, para también poder entrar a todo y poder exportar productos pesqueros o hidrobiológicos, también se necesitan comunicaciones o coordinaciones entre dos instituciones homólogas de Perú y de Brasil. Por el Perú es el Sanipés y por Brasil es el Dipoa, ¿no? Bueno, continuemos con la exposición. Después viene el aspecto logístico, ¿no? Como ustedes pueden ver, Brasil ocupa el puesto 55 de 160 países dentro del ranking del desempeño logístico, del índice de desempeño logístico, en inglés Logistics Performance Index. Después tenemos aquí, como ustedes pueden ver, algunas líneas navieras, líneas aéreas y empresas de transportes terrestres. Todo esto, o gran parte de esta información, se ha venido elaborando, se pudo diseñar, gracias a que contamos con algunas herramientas provistas por PROMPERÚ, ¿no? que son rutas marítimas y rutas aéreas. Vamos a apreciarlas a continuación. Por ejemplo, tenemos las rutas marítimas, ¿no? Eso quizás lo que vamos a ver sea alguna información referencial, pero de alguna u otra forma te da un indicio para que tú puedas cotizar a un proveedor si es que eres un exportador, ¿no? O si vas a desarrollar también un estudio de mercado o un plan de negocios. Entonces podemos ver, ¿no? Aquí elegimos Callao. Y aquí seleccionamos Brasil. Seleccionamos todo. Seleccionamos las rutas también. Y se muestra, ¿no? Y podemos ver Callao Santos, por ejemplo. Puerto de origen Callao, puerto de destino Santos. Y vemos, y le damos clic en ver líneas. Y podemos apreciar la línea naviera, el agente, el depósito, es decir, todo ya un operador logístico, todo un paquete de servicios. Los días de tránsito que oscilan entre 29 y 30 y la frecuencia de salida, ¿no? Que es semanal. Y aquí al lado derecho de sus pantallas pueden ver la tarifa promedio de flete por contenedor, ¿no? De 20 pies, de 40 pies. En este caso, si es un producto perecible, tendría que ser un rifero y estos montos se van a elevar. Pero igual, de alguna u otra manera, le dan cierta noción, ¿no? Y también podemos ver el mapa, ¿no? A ver, bueno, no carga. Continuemos entonces. Pero ustedes ya pueden apreciarlo en sus computadores, en su PC o ordenador. Y ustedes pueden, dentro, cuando ustedes puedan apreciar y descargarse esta presentación, van a poder conocer más y explorar más sobre el CEAGEPS y las oportunidades que tiene para los exportadores peruanos. Bueno, tenemos ahora el sector de alimentos orgánicos, ¿no? Los canales de distribución que predominan en ellas son el minorista y fabricantes comercializadoras. En los minoristas, por ejemplo, ven tiendas especializadas, supermercados, ¿no? Como es un sector aún incipiente, por así decirlo, los canales no son tantos, ¿no? Tenemos también a los fabricantes, comercializadores, que vendrían a ser más agroindustrias y procesadores, pero que al final todos terminan comercializándolo bajo el canal minorista, ¿no? Es decir, que de todas maneras va a llegar a tiendas especializadas y supermercados. Y dentro de los principales grupos tenemos a Mundo Verde, Grupo Pau de Azúcar, Vía Verde, Yasmín, Maeterra, Vital Natus, ¿no? Estos últimos, como pueden apreciar, son procesadores, son empresas que de alguna u otra manera colocan sus productos, ya sea por tiendas propias o en tiendas especializadas. Y el volumen de ventas es de 617 millones, ¿no? Bastante inferior al sector alimentos y bebidas en general, pero si pueden apreciar lo resaltante de su tasa de crecimiento promedio anual entre el 2010 al 2014, el cual fue el 98%, comparado con el 67% de alimentos y bebidas, quiere decir que también para la quina orgánica hay bastante oportunidad y bastantes beneficios, ¿no? Si alguno, por ejemplo, recién va a iniciar o tiene bastante inquietud de exportar a Brasil, entonces podemos decir que el sector alimentos orgánicos puede ser una buena decisión, ¿no? Después tenemos al segmento de mercado, que es el 80% supermercados, es decir, donde se coloca el producto, y el 20% otros minoristas y fabricantes, ¿no? Los principales mercados de consumo se posicionan en la región sudeste y sur, sobresaliendo Sao Paulo, ¿no? Bueno, acá también, como nos queda tiempo, podemos ver, a ver, no sé cuáles se van a ver de estos dos que tienen hipervínculo, Mundo Verde o Grupo Pau y Azúcar. Mundo Verde, ok. Ustedes pueden apreciar aquí, vamos a los productos y tienen toda una línea también de productos farmacéuticos. Ustedes pueden apreciar que con nuestra quina orgánica o cualquier otro producto orgánico peruano, un grano andino también, como por ejemplo la kiwicha o la cañigua, ellos desarrollan y elaboran estos productos, ¿no? Ya terminados, tenemos el lacaí, el azúcar de coco, el Mundo Verde, el stevia también, y hay una infinidad de productos, y todos estos orgánicos o naturalmente saludables, ¿no? Está el amaranto, ¿no? Que es la kiwicha. Tenemos el bananada cremosa, que viene a ser una especie de snacks, ¿no? Y bueno, ustedes pueden seguir apreciando y podemos seguir viendo y podemos quedarnos todo el tiempo que quieran. Bueno, continuemos. Ahora, con el sector prendas de vestir y confecciones, ¿no? Los canales de distribución, al ser ya un sector más tradicional y, por así llamarlo, maduro, tenemos varios canales, como es importadores y distribuidores, las tiendas multimarcas, las tiendas propias, las tiendas departamentales o por departamento, las tiendas especializadas y los polos comerciales, ¿no? Que son una especie de gamarra, por así llamarlo, ¿no? Entonces, ahí hay infinidad de oferta y se concentran no solamente en penas de vestir y confecciones, sino también en otros productos intermedios para su elaboración. Después tenemos los principales grupos, ¿no? Que es Abrace, que es la Asociación Brasileña de los Centros Comerciales. Tenemos los polos comerciales, como les comenté, el Divaline Ventures de Brasil, Importacao Sport, Columbia Trading, C&A Modas, Lojas Riachuelo y Sara Brasil, ¿no? Al Sara ser una empresa multinacional, pues siempre va a estar en los mercados más atractivos, ¿no? Por ejemplo, si le damos y seleccionamos Sara, vamos a poder ver lo que ofrece Abracino. Esto es lo que ellos producen y está a la venta, ¿no? Y tienen aquí, ustedes pueden ver dónde se encuentran. Se encuentran en varios estados de Brasil, en Amazonas, en Bahía, en el Distrito Federal, en Espíritu Santo, en Paraná, en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Santa Catarina. O sea, casi todo esto es en la gran mayoría en la región sudeste. Y acá pueden apreciar, ¿no? Región sudeste, en la región noreste, es donde se concentra Sara. Se quiere decir que si Sara está ingresando a esto, es porque aquí hay bastante demanda por prendas de vestir y confecciones, ¿no? Ese debería ser nuestro análisis, ¿no? De alguna u otra manera, viendo a las empresas, uno puede visualizar o puede avizorar qué es lo que puede hacer o qué estrategias ellos están empleando y de alguna u otra forma nos retroalimenta y nos prepara a nosotros como exportadores, ¿no? Ahora, iniciemos con las oportunidades comerciales, ¿no? En este caso, solamente voy a presentar todo lo que es el sector agro, pero en el Plan de Desarrollo del Mercado también se encuentran oportunidades comerciales para el sector de manufacturas diversas. Bueno, iniciamos con espárragos. Ustedes pueden apreciar todas estas presentaciones son propias del mercado brasileño. Es decir, que para poder obtener estas imágenes se ha tenido que ir, como mínimo, a las tiendas virtuales o, en todo caso, dentro del Plan de Desarrollo del Mercado son imágenes capturadas por el Consejero Económico Comercial de la OSEX Sao Paulo y de alguna u otra forma te dice cómo se está presentando el producto en destino, ¿no? Y es muy importante también considerar eso, ¿no? El envase y el embalaje que es tu primera presentación y el que va a llamar la atención al cliente, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, los principales proveedores de espárragos frescos de Brasil son Perú, Estados Unidos y China. Quiere decir que un brasileño sabe que el espárrago, que gran parte del espárrago que consume es peruano. Entonces, no hay pierde también, ¿no? Tenemos una industria esparraguera muy importante con una estación, pues, en todos los meses podemos producir y podemos exportar espárragos. Entonces, se podría decir que ya es una oferta peruana que es muy valorada en el exterior, ¿no? Tenemos las formas de consumo y usos, preferentemente los brasileños la consumen en conservas, listos para consumir. Se consumen también en ensaladas o como acompañamiento en platos de fondo. En cuanto a las tendencias del mercado, tenemos que hay un crecimiento por la preparación y consumo de alimentos naturales en el hogar en vista de la coyuntura actual, como les comenté en un inicio económico y social de Brasil, pues, los brasileños no dejan de comprar espárragos, sino las compran y las preparan en casa. Si antes las consumían, no sé, en algún instituto, food service, como un hotel, un restaurante o un catering, en este caso, pues, deciden comprarlas y preparar sus alimentos, ¿no? Los alimentos deben ser de fácil consumo y convenientes, es decir, que en minutos solamente necesitas abrirlo, ponerle uno que otro ingrediente más y en menos de cinco minutos ya puedes alimentarte. Siempre que exhiban un mejor perfil nutricional y sean de fácil preparación, ¿no? Esto también hay que tener en consideración, que de todas maneras tiene que ser nutritivo y de fácil preparación, como les comenté. En cuanto a los factores competitivos, esto es un superfood, ¿no? Como ustedes pueden apreciar o como ustedes saben, se está realizando toda una campaña sobre la superfood de la mano de Promperú y con las OSEX en el exterior. Entonces, pueden saber que el espárrago es considerado como una superhortaliza. Aparte, el Perú tiene una buena relación precio-calidad, ya que tiene una capacidad productiva amplia y su producción sostenible es durante el año, como se menciona, y Perú representa el 40% de las importaciones de conservas de espárrago en Brasil y más del 90% del espárrago fresco. Quiere decir que en cuanto a espárrago fresco, si tú quieres invertir o exportar, tienes tus hectáreas y quieres producir espárrago, ya no sería el fresco, tienes que darle un valor agregado, porque sí hay margen para el resto, ¿no? El otro es el 40% son importaciones de espárragos en conserva, quiere decir que ahí sí hay oportunidad. El otro, de alguna u otra manera, ya está copado, ya está abarcado. Y tenemos las cadenas de valor, ¿no? Las cadenas de valor, lo que tiene la función en este caso para el espárrago, su cadena de valor está dividido, como bien les mencioné anteriormente, en alimentos y bebidas por lo que es la industria, ¿no? Es decir, su parte procesadora del producto. Y Frugal Frutes y Legumes y Grupo Cantu son empresas que se dedican a la venta de conservas, ¿no? Y muchas de estas son importadas y son peruanas. Continuemos. Tenemos a la uva, en este caso, su forma de presentación en el sector minorista, en el sector retail, como pueden apreciar, es similar a lo que ustedes pueden ver en supermercados nacionales de aquí del Perú. Y en la estadística, los principales proveedores de uva de mesa, a ver si son Chile, ¿no? Que es el principal productor y exportador de uva en el mundo. Después está Perú, que ocupa el sexto lugar también al nivel mundial, y Argentina, ¿no? Brasil posee un área de cultivo de 81.000 hectáreas de uva. Esto es superior al de Perú. ... No toda su demanda está atendida. No toda su demanda está atendida. Entonces, hay una demanda insatisfecha al cual podemos ingresar. Pese a los 81.000 hectáreas de uva, porque recuerden que no todo lo producido es consumido en el país. Gran parte, de hecho, se va a exportar. Entonces, de alguna u otra forma, nos permite a nosotros ingresar y colocar nuestros productos, ¿no? Las tendencias del mercado. Tenemos la región del sudeste, continuará siendo el principal demandante y productor de uva de mesa. Sobre todo, en Sao Paulo, seguido se ubican Minas Gerais, Río de Janeiro y Espíritu Santo. La uva de mesa se encuentra entre las 15 frutas más vendidas en el CEAGEPS, en el centro de abasto más importante de Brasil y de Latinoamérica. La uva de mesa, la uva de mesa, la uva de mesa está presente. Se prevé que este comportamiento continúe. Aquí, al lado, les he podido brindar el link, donde ustedes pueden leer con mayor detenimiento esta noticia. Y hay otros productos también que el Perú ofrece, que también están dentro de estas 15 frutas más demandadas en el CEAGEPS. Se espera que en el 2017 la producción de uva de mesa brasileña obtenga un valor de 4.000 millones de reales, después de una caída en el 2016 de 3,2 mil millones de reales y en el 2015 3,9 mil millones de reales. Las formas de consumo y usos. La compra de uvas frescas es por kilogramos y en bandejas de 500 gramos también y en menor cantidad también el de 250 gramos. Hay diversas presentaciones. Pero esto es cuando ya está en el supermercado o está en una tienda de conveniencia X. Pero tú como exportador, de todas formas, vas a tener que exportarlo en bandejas, que mayormente son de 40 por 60 por 15 centímetros. Largo por ancho o por alto es 40 por 50 por 15 o en todo caso de 40 por 60 por 15 centímetros. Que es una bandeja de cartón autoarmable. Y estas pues ya están diseñadas para poder apilarse. Y bueno, mayormente en un contenedor de 40 rifle entran 20 palets aproximadamente de uvas. Esto ya es al nivel de exportación. Y nosotros, de alguna u otra forma, con todo lo que estamos presentando es en el mercado de destino. ¿Cómo lo presentan? Pero ustedes, como empresarios o grandes prospectos de exportadores, de alguna u otra forma tienen que formarse en ello. Tienen que saber de esto. Esto también les va a servir lo anterior que ya mostré, que está dentro del plan de desarrollo de mercado, les va a servir para decir cómo se puede presentar. Pero al nivel, si por ejemplo quieres exportar el CEAGEPS, no le vas a exportar en estas bandejas, porque son centros de abastos. Estos se manejan en embalajes más amplios, como las cajas de cartón que les menciono. Después tenemos todo lo que es referente a algunos, la consumen como snacks de frutas en bolsas pequeñas. Esto es cómo ellas las consumen. Cómo llega al cliente final, al consumidor brasileño. Estas frutas también se consumen fresco, aunque la oferta de uvas deshidratadas, es decir, las pasas también se están incrementando. Entonces, ahí hay una alerta comercial, quiere decir que no solamente las uvas frescas son consumidas en Brasil, sino también las pasas. Entonces, si a nosotros no todos nos gustan las pasas, entonces hay que exportar a una parte, el excedente de pasas que hay en el Perú. Bueno, tenemos los factores competitivos, que también es considerado una superfruta. Los principales importadores del CEAGEB aseveran que la uva peruana es la mejor en relación calidad y durabilidad. Esto es recogido de las entrevistas que se han desarrollado en Brasil. Eso quiere decir que a los importadores, en importadores que se les entrevistó, se les encuestó y dijo qué les parece la uva peruana frente a la uva chilena, la uva argentina, han dicho que el de Perú tiene la mejor relación entre calidad y durabilidad. El Perú superó las exportaciones de uva de Argentina destinadas a Brasil desde el 2014. Es decir que desde el 2014 avasallamos la oferta exportable en cuanto a uva de Argentina. Hemos superado a Argentina. La mayor cosecha de uva en Brasil comprende en los meses de noviembre a marzo. No obstante, la calidad es inferior. Ellos si bien pueden ver en Brasil su mayor cosecha es en noviembre a marzo, y de Perú es entre septiembre a marzo. Pero, como les mencioné anteriormente, hay tanta demanda por uva que ellos igual no se dan abasto. Y además, su calidad es inferior. Quiere decir que sus grados Briggs son mucho menores que la peruana. El grados Briggs es como que el dulzor que tiene la fruta. Si queremos tomarlo, o les quiero transmitir esto en términos comerciales, sería el dulzor. Es decir que nuestra uva es más dulce que la brasileña. Entonces, es por ello que es apreciado en este mercado. Después tenemos las oportunidades comerciales para la quinoa. Estas son las formas de presentación. Como ustedes pueden apreciar, mayormente la quinoa tiene que ser orgánica. Ya la convencional es más que todo utilizada cuando es un ingrediente de un producto, y no en grandes proporciones en sí. Si quieres vender quinoa precocida o quinoa como cereal en pop, en hojuelas, en harina, tiene que ser orgánica. Ahí pueden ver los siete granos integrados, está el quinoa real. Ahí también pueden apreciar la marca. De alguna u otra forma, si quieren investigar más, ponen Vitalin en Brasil y les va a salir. Pueden investigar cuánto también es lo que cuesta. Y poder sacar, en este caso, a través del pricing, sus costos. Mayormente están la marca Vitalin, como ustedes pueden ver, o Vitalin, y el arroz choquinoa. Esto es una bebida a base de arroz y de quinoa. Y con agregados de chocolate. En cuanto a las estadísticas, los principales proveedores de quinoa de Brasil son Perú y Bolivia, que son los máximos o únicos productores hasta el momento, con certificaciones, claro está. Porque igual en Brasil también están empezando a sembrar la quinoa, pero aún los resultados no han sido los más esperados, los deseados. El mercado de quinoa hasta el 2012 era dominado por Bolivia, pero el Perú justo pudo obtener en ese momento, o un año anterior, el permiso que les mencioné del fitosanitario para poder exportar a Brasil. Y en poco tiempo pudimos sobrepasar a Bolivia, y hoy pues somos el mayor exportador o el principal proveedor de Brasil. En cuanto a las tendencias del mercado, la preocupación por la alimentación y salud en Brasil, el 79% en promedio, dice. Y es superior a la media de Reino Unido y Estados Unidos. Eso quiere decir que un brasileño se preocupa más por su alimentación y su salud que un estadounidense o que un británico. Cada vez también se menciona que la quinoa es más empleada en la fabricación de productos con mayor valor agregado, como bebidas, pasta, mix de cereales, galletas, barras energéticas, snacks, entre otros. En cuanto a las formas de consumo y usos, la quinoa se presenta como cereal en bolsas de 250 gramos y 500 gramos. Predominantemente, los productos solo a base de quinoa son preferentemente la orgánica. La quinoa convencional se usa principalmente cuando es un insumo que forma parte de un mix de ingredientes, como ya les había comentado. Los factores competitivos es que también es un superfood, es un supergrano. La quinoa peruana presenta una calidad superior en tamaño, color y limpieza a la que se produce en Brasil. Y en los próximos años, el Perú seguirá consolidándose como el principal proveedor de quinoa en Brasil. Ahora, podemos apreciar también, por último, la cadena de valor. Esto quiere decir que hay varias industrias brasileñas, quizás de origen brasileño, es decir, con inversiones brasileñas o multinacionales, que compran quinoa peruana como quinoa boliviana y las procesan. Es decir, que ellos no quieren el producto que esté empacado, o sea una bebida ya lista para tomarlo, ellos quieran procesarlo, porque sienten que disminuyen sus costos. Entonces, uno hay que de alguna u otra manera enmarcarse en ello y ver si nos conviene entrar con un producto con mayor valor agregado o basta con la quinoa orgánica. Entonces, ahí hay que verlo. Depende del mercado. Por ejemplo, quizás en otro mercado sí sea factible ya venderlo en unas presentaciones, en presentaciones ya prácticamente para el consumidor final. Pero en el caso de Brasil, pues mayormente en los retail trabajan lo que es la marca blanca. Es decir, que tú tienes la quinoa orgánica, ellos te van a dar el empaque, te van a dar su ficha técnica comercial, así de esta manera quiero que lo elabores, estas son las etiquetas que van a ir. Ah, tengo certificados, tú tienes certificado orgánico, tienes certificado de calidad, tienes un certificado de sostenibilidad o social, colócalo, si lo tienes, tienes que colocarlo. Ahí podemos ver entonces a las industrias, no está Mundo de Aquinoa, está Brasbol y está Yasmín. Por ejemplo, veamos Mundo de Aquinoa. Ustedes pueden ver, a ver, vamos, veamos los productos. Mira qué tipos de productos elaborados a base de quinoa, inclusive de kiwich en este caso, se pueden hacer fideos. Está la quinoa real, amaranto, fideos también. Toda esta sección es netamente de fideos, en diferentes presentaciones, pero a base de qué, de quinoa real y kiwicha, que es conocido a nivel internacional como amaranto. Pero esto es en nivel de masas, ¿no? A ver, veamos, o fideos, veamos, es que son los cereales. Y ahora podemos ver los granos. Están los mix, ¿no? Granos mix. Están, sí, no contienen gluten, dicen, ¿no? Quinoa real, entonces son para algunos celíacos quizás que son intolerantes al gluten, entonces pueden consumir la quinoa, ¿no? Tienen la harina de quinoa real, cómo es presentada. Y si ustedes pueden ver, en la parte de arriba de este empaque, dice orgánico, Brasil, ¿no? Es un producto orgánico. Continuemos y ahora pasamos a lo que son los productos priorizados. De estos productos priorizados, ya tiene toda una metodología para llegar a poder identificar productos. Son 10 perfiles de productos. Como pueden ver, están los filetes de trucha congelada, están la cebolla y ajo, conserva de anchoveta, mandarina, mac en polvo. Estos pertenecen a, o forman parte del plan de desarrollo del mercado, pero también se podría decir que es todo un paquete, ¿no? Pero ellos solos vendrían a ser un perfil de producto, cada uno de estos. Esto es mucho más específico, ya es un análisis más profundo y se requiere también un estudio de campo con mayor tiempo y más estructurado, más complejo, pero a la vez, pues los resultados también son mucho mejores, ¿no? Tenemos lo que es el filete de trucha congelada. Mira, Brasil no exporta nada, pero sí importa. Eso quiere decir que hay un déficit comercial. Entonces, hay una demanda que podemos ahí atender, ¿no? Entonces, en filete de trucha congelada y el Perú siendo un exportador o habiendo tenido ya buenas prácticas en cuanto a la cosecha de trucha o a la pesca, ¿no? Cuando es, bueno, si es cosecha, cuando es acuicultura y si es extracción, cuando es una trucha de algún manantial o de algún río, ¿no? Entonces, tenemos conocimiento, hay experiencia, entonces podemos exportarle a Brasil, ¿no? Incluso creo que actualmente ya se está exportando trucha a Brasil. Tenemos las conservas de anchoveta, ¿no? Pueden apreciar que Brasil exporta 2.238.330, pero importa 7.091.734 dólares. Eso quiere decir que también hay un déficit comercial, también hay una demanda por atender, pero para que esto sea más exacto faltaría agregarle la producción, ¿no? Eso ustedes pueden verlo en el Plan de Desarrollo del Mercado. Ahí está todo como para que ustedes puedan calcular su demanda interna aparente y a partir de ello escogen y segmentan una demanda potencial y restan la demanda potencial versus la demanda interna aparente, que es la demanda atendida, y van a poder obtener la demanda no atendida, ¿no? Y de esta demanda no atendida, si es positiva, quiere decir que hay mercado, hay oportunidad. Entonces, ustedes como empresarios, tienen que tomar un porcentaje de ello, de acuerdo a su capacidad productiva, ¿no? Y ver en qué canal pueden colocarse. Después tenemos a la mandarina, ¿no? Pueden apreciar que, mira, exportan 19.644, pero importan más de casi 9 millones. Entonces, también ahí hay un margen o hay una demanda quizá no atendida, ¿no? Como ya les expliqué todo un procedimiento antes para poder decir si es no atendida o no, o si es insatisfecha, ¿no? Tenemos también el perfil de producto de maca en polvo, ¿no? Como ustedes pueden saber, el Perú es el que produce maca, o ese es un producto oriundo del Perú, que se encuentra, si más no recuerdo, es en Junín. Entonces, nosotros tenemos la mayor cantidad de lotes de producción de maca, ¿no? Claro que no todo el tiempo se cosecha maca, pero igual se le puede dar un valor agregado y en menores cantidades poder venderlas, ¿no? En este caso, Brasil importa más de 44 millones, pero exporta 8 millones. También tiene la misma tendencia que los anteriores productos. Quiere decir que para poder llegar a estos productos se ha hecho todo un análisis, como previamente les mencioné, ¿no? Tenemos también la cebolla y ajo. En el caso del ajo, sí, hay más importación que exportación, pero en el de cebolla hay más exportación que importación, ¿no? Ahí podemos decir que ellos están en un superávit comercial, pero eso también significa que Brasil, de lo que produce, gran parte de ellos lo exporta, ¿no? Y importa poco. Eso quiere decir que si importa poco es que con suficiente, con su producción, se da abasto también para atender a la demanda interna como también su demanda externa, ¿no? Pero de alguna u otra manera hay variedades de cebolla. Entonces, eso es otro análisis que está dentro del perfil de producto, ¿no? Y por ello también hemos considerado la cebolla, porque hay oportunidad para los productores de cebolla, por ejemplo, de Arequipa y de otras zonas, ¿no? Del Perú. Bueno, acá tenemos los perfiles de producto, ahora ya para el sector de confecciones, ¿no? Tenemos prendas de algodón para bebés, chompas de alpaca para mujeres, el de chairs de algodón para hombres, y servicios de software, ¿no? Y, bueno, la zanahoria y beterraga, que también forma parte del anterior sector que les mencioné. Veamos primero, terminemos con todo el sector agro, está la zanahoria y beterraga. Podemos ver que Brasil exporta más zanahoria de la que importa, quiere decir que también tiene una tendencia similar, o un comportamiento similar al de la cebolla, pero también hay un análisis y un porqué del cual se priorizó. Ustedes tienen que ir al plan de desarrollo del mercado, leer perfiles de productos sanahoria y beterraga, y van a ver por qué es que se ha considerado este producto, y hay toda una información detrás también, ¿no? Tenemos después la beterraga también, las exportaciones, las importaciones, todo esto es de Brasil, y tenemos el servicio de software, por ejemplo, ¿no? Hay exportaciones, la importación. La exportación de software es, esto es a través del Trimap, ¿no? Entonces, esto es referencial. Un millón cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis millones de dólares, ¿no? Eso es lo que exporta el software a Brasil, pero importa tres millones, ¿no? Entonces, si calculamos, bueno, es diferente, ¿no? El tratamiento que se le da a los servicios, pero si hacemos la misma mecánica, el mismo cálculo, pues también tiene un déficit comercial, ¿no? Bueno, y para terminar, tenemos lo que es el plan de desprendas de algodón para bebés, también se importa más de lo que se exporta, en chompas de alpaca para mujeres sigue la misma tendencia, y el trichur de algodón para hombres tiene algo similar a lo que sucede con la zanahoria y la cebolla, ¿no? Pero también el algodón o la variedad con la cual se confeccionan los trichurs en Perú, pues es excelente, ¿no? Como es el algodón pima, y es muy reconocido a nivel internacional. Entonces, con todo esto nosotros podemos darnos cuenta solamente con data estadística nada más, o sea, con información cuantitativa, el por qué es que se ha priorizado. Pero hay una información cualitativa que está dentro del plan de desarrollo de mercado, como les comenté, en los perfiles, y que ustedes les invito a que ustedes lo lean, se tomen el tiempo, porque recuerden que no solamente es conocer tu producto, sino también conocer el mercado al cual te vas a dirigir, o tienes interés en ingresar. Entonces, la investigación y desarrollo es muy importante, y ya el MinCetur se ha encargado de hacer todo este procesamiento, ¿no? Ha recopilado, ha compilado, ha obtenido una suma de información, de datos, lo ha procesado, lo ha sintetizado, y esto es lo que hemos podido lograr, ¿no? El plan de desarrollo de mercado de Brasil, ¿no? El cual es un buen instrumento para ustedes, tanto exportadores, empresarios, como estudiantes, ¿no? O profesionales. Bueno, ahora por último, para mayor información comercial, logística y técnica sobre Brasil, se comparte en la siguiente página, que es el mercado brasileño. Es muy importante que ustedes también tengan conocimiento. Bueno, ahí les dejo el link, de todas maneras, ese es el que tienen que googlear, el mercado brasileño. Y ahora, en estos momentos, lo que quiero enseñarles es el plan de desarrollo de mercado de Brasil. Ustedes pueden ver, aquí están los 13 capítulos, están la información general, los indicadores macroeconómicos, la cultura de negocios, y ustedes pueden ingresar, están solamente googleando. Solamente tienen que colocar PDM Brasil Mincetur, y es suficiente, o PDM Mincetur, para que puedan ver los anteriores PDMs que se han desarrollado. Y aquí están todos, ¿no? Esto es, hasta el momento, todos los planes de desarrollo de mercado que tenemos, el de Brasil, el de Canadá, España, Colombia, Alemania, Japón, México, Panamá. Y esto es, esto es todo lo que yo les tengo que informar. Como les comenté, les invito a que lo lean, y a que estén atentos a las próximas publicaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.